Los viajeros que provengan de países como Brasil o India deberán cumplir con aislamiento obligatorio, además presentar su carné de vacunación y un resultado de prueba PCR negativa. Así lo indicaron las autoridades gubernamentales quienes emitieron nuevas disposiciones para evitar la presencia de la variante Delta en el país. Las autoridades se encuentran preocupadas frente a la incontrolable variante Delta del COVID-19 es por ello que el COE Nacional anunció nuevas medidas que deberán cumplir los viajeros que arriben al país especialmente provenientes desde Brasil e India. Todo viajero cuyo punto de origen o de tránsito sea India o Brasil deberá presentar el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas antes de embarcarse hacia el Ecuador, a pesar de que la prueba sea negativa si vienen de estos dos países deberá realizarse un aislamiento por 10 días. Aquellos pasajeros provenientes de otros países que no sean Brasil e India presentarán como requisito previo al embarque el carné de vacunación con su esquema completo y que se encuentre en vigencia con 14 días de antelación al embarque o una prueba PCR negativa. Realizada no antes de 72 horas previas al momento del viaje al Ecuador. Es así que se elimina la prueba de antígenos como requisito de ingreso al país siendo la única válida la prueba PCR. Pero ¿qué pasa con aquellos pasajeros provenientes de los países que tengan variantes de preocupación como la Delta, transmisión comunitaria y poca vacunación? Ellos deberán presentar el carnet de inoculación, el resultado de una prueba PCR no antes de 72 horas del momento del embarque y presentar la declaración de salud del viajero. Todos los pasajeros que arriban al Ecuador deben reportar diariamente por 15 días del Ministerio de Salud la presencia o ausencia de síntomas sugestivos de COVID-19. El Código Nacional evaluará cada 15 días esta disposición pudiendo mantenerse y ampliarse la lista de países a los que exigirán estos requisitos. Es que las drásticas decisiones se toman para prevenir sostienen. Las autoridades indicaron que con respecto a los muestreos realizados no existe la presencia de la variante Delta en el país. Es por ello que toman esa clase de medidas, mismas que entrarán en vigencia a partir de las 23 horas con 59 minutos del próximo jueves. ¿Por qué esto? Porque la Cancillería necesita este tiempo para socializar con todos los consulados a nivel mundial y también para que el Ministerio de Obras Públicas genere la disposición de cumplimiento estricto a las aerolíneas. Cumplimiento que se deberá dar en el lugar de origen de los vuelos. Informo, Marilín Jaramillo.